Oración Poderosa de Agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Hoy dirijo esta humilde oración a la representación de todo aquello que considero divino, a esa fuerza que va más allá en representación de tres partes como lo son el Padre, el Hijo y el Santo. Su fuerza puede ser capaz de formar cualquier situación para como objetivo principal nuestra seguridad espiritual sea cubiertas. Con esta divina gracia y un poder sin igual que no tiene comparación, ni nada ni nadie puede igualársele. Por eso hago esta santa oración, poderosa de agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que en el cielo mi llamado sea escuchado. Por esa misma razón, Señor, hoy estoy aquí, hoy buscando la santa redención y pidiendo perdón a todo lo que mi corazón puede sentir, y todo mal que puede ocasionar. Por esta razón no me siento digno de recibir tu amor, pero aún así te las arreglas para hacerme feliz sin yo merecerlo. Mi alma reconoce el verdadero poder de esta Santísima Trinidad, que está conformada por el Hijo que es Jesucristo, por el Padre que es Jehová y por el Santo Espíritu Santo, que nos brinda no solo armonía, sino que además es el medio por el que el amor de Dios fluye en nuestros corazones. Les agradezco a ustedes tres, creadores del todo y cuidadores del más allá. Les encomiendo mi espíritu y mi alma, porque mi corazón late hacia su bondad y armonía. Las palabras no bastan, por eso oro de esta manera. Donde mi agradecimiento es mi único medio de pago, pero para mí es más que oro puro. Tú, Señor Todopoderoso que estás en el cielo, conformas tu santo poder de tal manera que nosotros, los simples mortales, no entendemos. En esos momentos donde sentí miedo, ustedes están presentes y nunca me abandonaron, ni tan solo por un instante, ni tan solo por un momento. Lo único que recuerdo es que su gracia protectora me rodeaba de todo mal, evitando así que el maligno me alcanzara. Por esta razón estaré eternamente agradecido y siempre seré su fiel servidor. A través de esta oración yo expreso mi devoción, mi creencia y pongo en la mesa la fe que nos hace libres y nos da la certeza que ustedes tienen el control, que Dios tiene el control. Amén. Amén.